La curiosidad a tu árbol genealógico no la aporta él, no la aporta Pedro Iturriaga, sino su mujer, y más en concreto, su hermano. Su hermano era uno de sus hermanos, era médico, inventó un producto, un producto que hoy, siglo y medio después, se sigue vendiendo. No sé, me da hasta miedo preguntar, pero ¿de qué producto estamos hablando? Tranquilo, Juanma, no hablamos de nada que pueda encontrarse en el mercado negro. Quien te lo va a explicar es nada menos que un descendiente del propio inventor, atentos a la cabellera que luce. Bueno, efectivamente, aunque aquí pone loción, era un clase de pelo, hacía crecer el pelo, y además... ¿Hacía o decían que hacía? No, no, yo tenía un hermano, mi hermano mayor... Mira la familia, como hemos sabido. Pero no sabemos si lo habéis usado o no lo habéis usado, esa es la duda. La cosa que a nosotros no nos hacía falta, a mí no, pero a mi hermano sí. Sí, fíjate que pone para la higiene del cabello, o sea, no pone... Exactamente, sí, 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 por si acaso. Este José Luis Goyarrola era hermano de tu padre, o sea, tu tío. Era hermano de mi padre, sí. Mi padre era farmacéutico y era hermano de José Luis, era un farmacéutico y médico de Basauri. O sea, que tú y yo somos familia, evidentemente. Claro, 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 claro. Que pues un abrazo, claro. ¿Quedáis unidos por este crecepelo? No sé. ¿A qué vendrá el nombre de penumbra? Penumbra es lo que te pasa cuando se te cae, que entras en una penumbra, o sea... A vosotros no os va a pasar, ¿eh? No, no. Lo que un crecepelo ha unido que no lo separe el hombre. Despedimos a Santi Goyarrola y avanzamos hacia otra historia de las que dejan huella. Después del momentazo Goyarrola... Eso, después de Pedro y de Isabela Goyarrola sale tu abuelo José Luis Viturriaga. José Luis estudia magisterio en Vitoria y primero es maestro en el mismo Miravalles, luego es maestro en Balmaseda, en Zaya, pasa por varios municipios. Y en 1917 es escogido alcalde en Bilbao, Mario Arana, que es primo de su padre y entonces se le contrata como maestro en Bilbao. Es maestro en varias escuelas, acaba en la de la Gasquitu, que es en la que va a estar al inicio de la guerra civil y en una de esas escuelas conoce... A doña Juanita. A doña Juanita. A Juana Elorza, vuestra abuela. A ellos les sucede una cosa curiosa, cuando estalla la guerra, en el 36, ellos están en Espinosa de los Monteros. De allí van a San Sebastián, San Sebastián ya ha sido ocupada por el ejército nacional y no consiguen encontrar ningún trabajo en San Sebastián. Entonces, en uno de los intercambios que hacía la Cruz Roja, consiguen pasar a Bilbao. Entonces, vuelven a estar aquí, una de las razones que ellos aducen es que tu abuela quería dar a luz en Bilbao, porque se sentía más arropada por la familia y demás, pero eso va a tener luego unas consecuencias bastante funestas para los dos y especialmente para tu abuelo José Luis. Bueno, aquí tenemos precisamente una fotografía de tus abuelos, José Luis y Juana. Ellos, cuando están en Espinosa de los Monteros, si es en ese momento, ella estaría embarazada. Porque cuando están en Espinosa de los Monteros, ellos están, ellos dos, sus cinco hijos, ella está embarazada de tu tía pequeña, Luisi, y están con una criada, que es una cosa que dicen varias veces en los documentos, o sea, que es posible que esto sea en Espinosa de los Monteros. Mira mi abuelo, que sonriente está el tía. Él estaba contento. Sí, sí, sí. Y se va a dar una circunstancia que fue muy habitual para mucha gente en aquel momento. Lo que pasa es que en el caso de tu abuelo José Luis, tenemos la suerte de haber encontrado el documento, un documento que tengo que decir que es muy bonito, porque es muy expresivo, en el que se relata todo el proceso, cómo a él se le expurga y se le despide. Expone tu abuelo todos los problemas que se está encontrando para sacar adelante su familia, y además aporta muchos testimonios que hacen ver que al margen de su situación ideológica era un hombre muy empeñado en el mundo de la educación y en el mundo familiar. El régimen de Franco quitó al abuelo de Juanma su medio de vida, en un juicio como tantos otros por los que pasaron muchos ciudadanos acusados de desafección al movimiento. Lo que vamos a escuchar ahora son las palabras que de aquel profesor, José Luis Iturriaga, dijeron varias personas de su entorno, en su defensa y en su contra. Hay dos personas que testifican en su contra y le acusan de ser nacionalista. Son dos profesores, compañeros suyos del grupo escolar de Indauchu. Leo literal. PJG manifiesta que Luis Iturriaga es de ideas nacionalistas y a juicio del declarante afiliado al partido nacionalista vasco. A su juicio, Luis Iturriaga es una persona desafecta al glorioso movimiento nacional. Y no es el único testimonio. Hay otro, está firmado por TGM, interrogado, manifiesta también que Luis Iturriaga estaba afiliado al partido nacionalista y que tenía ideas separatistas, que se manifestaban en las conversaciones que mantenía con sus compañeros. También afirma que es persona desafecta al glorioso movimiento nacional. Él luego va a aportar gente que va a hablar a su favor, como pueden ser estos que hay aquí, que si los puedes leer tú. Doña ML, viuda de Don MP, dice, entre los años 1934 y 1937 tuvo ocasión de tratar al señor Iturriaga Goyarrola como maestro de mis hijos, por lo que puedo decir que fue modelo de maestro recto religioso en que no vi política alguna en aquellos tiempos en que en tanto se desataron las pasiones políticas. Puedo observar que era un hombre retirado, sencillo, que pasaba el tiempo entre la escuela y el trabajo en su huerta. Lo que se desprende de los testimonios es que era un hombre tierno, que quizás es una palabra no muy científica, por decirlo así, pero a mí es la sensación que me ha transmitido. Bueno, ya la hablábamos antes, que era el recuerdo que tenemos todos es de una buena persona. Bueno, la sensación que tenía es que estaba más cabreada mi abuela que él, por todo lo que había pasado. Era un hombre en paz, que bueno, le había tocado vivir de esa forma, pero que no llevaba ninguna rabia encima. Esto es en el año 52 y él al final de toda esta exposición solicita la revisión de dicho expediente, es decir, el expediente que le ha apartado de su trabajo por desafecto al régimen, para obtener la sentencia que a la vista de los nuevos elementos de juicio aportados proceda. Y la sentencia es que este ministerio ha acordado desestimar la solicitud de revisión del expediente de depuración del ex maestro, lo dejan bien clarito, ex maestro municipal del Ayuntamiento de Bilbao, don José Luis Iturriaga Goyarrola. Y de hecho a tu abuelo hasta el año 77 no se le rehabilita, es decir, cuando ya estaba jubilado. Fíjate, y es una cosa de la crueldad de la dictadura que vivimos, es que estamos hablando de estas peticiones del año 56. O sea, 20 años después, todavía, o sea, seguías marcado hasta el punto de que no te dejaban ejercer tu profesión, ¿no? O sea, que el castigo es que es de por vida. Sí, 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 aportar la perpetuidad. De por vida. De por vida. Las consecuencias del régimen franquista fueron terribles para José Luis y para miles de personas que vieron cómo su vocación, su fuente de ingresos y su dignidad quedaron dañadas de la manera más injusta. Después de haber conocido la historia de José Luis y de Juana, de ellos dos viene Mari Carmen y Turriaga, tu madre. Y ahora vamos a irnos a la rama Elorza, que esa es la rama guipuzcoana. Es una rama que podemos remontarla como hasta 1700 con Josep Elorza, que nace hacia 1700 en Azcoitia. Da la sensación de que es gente que trabaja como jornalero, que trabaja a sueldo y entonces están constantemente cambiando de lugar, cambiando de sitio. En cinco generaciones pasan por diez municipios, viven en diez municipios. Después de cinco generaciones viajeras llegamos a Agustín. Agustín nace en Arrasate, en Mondragón. Él era evanista, se va a Barcelona e intenta montar allí un taller, pero vuelve, vuelve a Bilbao. Y en Bilbao conoce a una chica de Guetaria, por aquello del Terruño, Agustina, de Agustín Elorza y Agustina Azpeitia. El Azpeitia es el ocho. El apellido del ocho. Pues de aquí viene Agustina. Su hermano, José Antón, es bisabuelo de otro deportista. Un deportista muy importante, un deportista que fue portero de la Selección Española muchos años. Sospechas, sospechas. Sí, pero no sé. Bueno, dime. Bueno, aprovecho este hueco que se me ha quedado por aquí y ponemos a Luis Arconado. Pues fíjate, lo he oído muchas veces en la familia, pero claro, era una cosa que como no estaba de alguna forma certificada y documentada, compartimos tatarabuelos. De hecho, compartís a estos tatarabuelos. Estos señores son los tatarabuelos de Luis Arconada y los tatarabuelos de Juanma López y Turriado. No, pero esto está bien porque a partir de ahora ya puedo ir diciendo, antes no me atrevía, porque a ver si, en fin, va a venir alguno diciendo tú de qué vas, ¿no? Pero claro, ahora compartir tatarabuelo con un mito como Arconada, joder. Tú cierras el árbol que sigue con tu mujer y tus cierrecillas. Y mis hijos, claro, claro. Bueno, esto les va a molar a mis hijos. Estamos encantados de proporcionaros materia prima para una buena tarde en familia. Fieles a nuestra costumbre, vamos a irlo decorando. Y empezamos por poner aquí a tus padres. Feliz día de su boda. Mira, mi padre, es que mi padre era un, era muy guapo. Bueno, mi madre también, espectacular. Bueno, aquí estáis. ¡Guau! Todos los hermanos. Mi padre cumplea 60 años y se nos ocurrió sacarnos una foto de los 6, y este fue el regalo de los 60 cumpleaños. José, que en aquel momento debía tener como 34, luego María, 32, yo tenía 30. Aquí está Begoña, 29, Pablito, qué majo. Y Miquel. Te recordamos a ti en solitario. En esta te habías agachado, en esta queremos suponer que estabas subido en algo. Joder, bueno. Al final me emocionaba, es lo que tiene estas cosas. Es la idea, es la idea. Sí, sí, sí. Y terminamos contigo, tu mujer Ruth, tu hijo y tu hija. He estado de un cumpleaños este verano en que fuimos toda la familia. Juanma, te he visto emocionarte con la foto de los hermanos. Pues aquí estáis todos. Desde 1590 hasta hoy. ¡Uf! Perdón, me emociono. Sí, sí, es que... Sacar a la luz el material sensible, que son los recuerdos de quienes ya no están, siempre nos remueve. Y Juanma es una persona a la que no le importa expresar sus emociones. Por eso nos parece un regalo concluir así nuestra aventura con él. Además, esto cuando yo aprendí... Bueno, aprendí, yo iba así de machote y tal, y aprendí a llorar desde hace unos años. Hombre, por un lado, pues es fantástico, porque, bueno, ves, pues eso, toda la gente que has querido. Pero claro, por otro lado, pues de todos estos, la mayoría, pues ya no están. Ya no están. Tienes razón, Juanma. Esto es parte de la vida. Nuestra travesía, que tiene mucho de viaje interior, llega a su fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!